Me encanta, me encanta que jueguen volei con voleibolistas profesionales, con aquellas que nos hicieron vibrar en los 80. Estoy hablando de Leila Chihuang, de la gran Rosa García. Leila es 90, para mí todos están en la misma época, la cuestión es que jueguen volei, ¿ya? No me corrijas a la idea. Las emblemáticas voleibolistas Leila Chihuang y Rosa García llegaron a poner orden a guerreros y combatientes en un partido de infarto en donde María Pía no tuvo problema en jugar. Muy bien, aquí está Pía, sacó con mano derecha, salva al equipo de los guerreros, aparecía Ducenia, ahora la China, va a buscar a Jota. Ese juego define, no tiene trabajar a la boquilla. ¿Qué te peleas tú? ¿Qué te peleas tú? No me parece que Rafael estés haciendo ese ridículo ahí paradito, me pareces un niño de dos años, qué vergüenza. Muy bien, parece. Señor Cardoso, él es Rafael. Sí, es Rafael Cardoso. Para hablar en el campo, ¿ya? Así es. Leila. En fin. 3 a 2, está ganando los combates de Leila. ¡No puede, pida puta! La China se enfrentó al árbitro y es que lo creía a favor de los guerreros. ¡Gracias al equipo de los guerreros, punto! ¡Le puso, le puso, le puso! ¡Punto! ¡Punto! ¡China! ¡China está loca! ¡China! ¡China, qué pasa, China! ¡¿Cómo pasa, China?! No tenía ningún problema en sacarse los tacos y se ha puesto así, deportiva, en una nomás. Ah, claro, me dicen vole y yo estoy acá. Y está, y su hermana ya, Joana San Miguel, no ha jugado. ¿Qué ha pasado? Con la justa se quito los tacos. ¿Qué te parece trabajar con Rosa García? Rosa, por favor. Hola, contento. Imagínate, no, cuando me dijeron, viene Rosa García, que no pude accederlo. Nos lo encontramos después de muchos años. Demenda, tremenda jugadora, de verdad. ¿Cómo te ha sentido? Contento y feliz, y ver la pía de ese tiempo. ¡Qué linda! ¿Dónde están los combatientes? ¿Están en forma? Tenemos que seguir viniendo porque estén más en forma. Es verdad, es verdad. Sí, la necesitamos. Los guerreros sacaron ventaja, y es que con solo una mirada, la Chihuán los ponía en regla. Centrate aquí, bola arriba y seguimos jugando. ¿Ya? ¿Cómo te dibujas? ¡Gado! ¡Gado, va! Hoy lo voy a pintar a María, a Rafael, ya. Lo voy a pintar a María. Es clara por parte de Leila. Contra todo pronóstico, los combatientes se llevaron de encuentro a los guerreros, pero Leila Chihuán pide que no cante en victoria. Salió renegando usted de la cancha. Pero feliz, pero feliz. El guacho está loco, está loco el guacho. La próxima vez le corto el guacho, no juega nunca más, está loco, de verdad. Uno se prepara conciencia, entrena desde las cinco y media de la mañana. Y estos son unos locos para jugar, así no se puede, de verdad. Así no se puede, así no se puede venir a entrenarlos realmente, ¿no? Sí, ya están citados, y a partir de mañana, a las seis de la mañana, los quiero en el campo del Bonilla, a ver si son tan valientes allá. Oye, Leila, es alta, ¿ah? El Bruno se habrá puesto el Evate Yus para... Saco 15, qué horror, Dios mío, no, qué horror, ¿no? Digo, mi Bruno es alto, qué cosa, no seas envidioso, te va a caer, te va a caer. Bueno, disfrutemos. Qué pena, yo jugaba boli en el colegio, pero siempre era suplente. Estaba sentada en la banca, con mi mejor, ¿no? Porque mi saque nunca pasaba la neta. Con mi lonchera comiendo, comía, me aprovechaba y comía todas las loncheras de todas las chicas, y las dejaba cinco, anda, ve qué diente tenía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!